Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de comenzar este video, quiero decirles que de verdad Este proyecto de este canal es algo muy, muy personal mío Es la primera vez que estoy haciendo algo así Me parece algo muy personal Es algo que... Bueno, déjenme explicarles Seguramente algunos me conozcan por mi canal principal El Gordo y el Flaco con mi gran amigo Carlos Espinal O posiblemente has visto mis videos cortos en Facebook Y por ahí que te enteraste y le hiciste click acá Muchas gracias por estar aquí Y justamente lo he abierto ahorita por dos simples razones La primera, mi gran hermano de los videos de YouTube El Gordo y el Flaco se fue a trabajar a Estados Unidos Por lo cual me he quedado prácticamente sin poder grabar muchas cosas Por lo cual he estado grabando videos cortitos en Facebook Muchas gracias más bien por los comentarios, por los likes, por las compartidas Por todo el amor que le pueden dar a esos videos Es lo máximo para mí Y la segunda razón es de que mi Flaca se fue a Holanda A estudiar seis meses de intercambio Y literal es como que mi mejor amigo Mi Flaca se fueron Muchos de mis amigos de la universidad o del colegio Han viajado, me he quedado prácticamente solo Entonces básicamente este canal es como una especie de terapia para mí Llega el momento Brian Estás esperando mucho para abrir tu canal Ahora sí no hay marcha atrás Estoy pensando dos cosas Una, subir los lunes un video de toda la semana que he grabado O dos, subir digamos un vlog diario Cada tres días La verdad es que me gustaría mucho que me dejen en los comentarios Qué es lo que ustedes piensan Si serían buenos uno, una cosa o la otra Ahorita estamos yendo al gimnasio a inscribirme Para dejar de ser un gordito, fofito Y ser más apretadito Es un poco raro bloguear y manejar al mismo tiempo Porque no puedo ver qué cosas estoy grabando ahorita Estar pendiente de... Está... Básicamente eso Así que vamos a ver qué hay Brian Romeo 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 Ahorita estoy yendo a ver una película de estreno Que se llama Assassin's Creed La verdad es que mis patas quieren ir Que les encanta el videojuego Y la verdad es que yo digo Bueno, vamos ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a negar a ver una película tan cool? Y ya estamos aquí en el Open Plaza Con el Chico Walker Hola Chico Este... Creo que sí lo has visto Nadie me había dicho Chico Walker Creo que sí lo han visto en el canal principal En algún video Ha aparecido En dos creo, ¿no? Sí, uno donde tomamos Y otro... Y con Pikachu Somos dos personas que nos abandonaron Nuestras placas se fueron Yo estoy sufriendo ya Desde el 9 de diciembre Así que... Voy a enseñarle cómo es la vida Así que... Así se puede Es posible Así que si es posible Y él puede ¿Por qué no él? ¿Por qué no yo? Hoy es otro día Me acabo de despertar hace un ratito Y en verdad me duele todo Todo el cuerpo por el gimnasio Y nada Como dijo la nutricionista Tengo que comer sano Y ya no puedo estar comiendo mucha grasa Entonces por eso mismo Bueno gente C***o Luz de mierda Estamos yendo A poner gasolina Porque... Sí, no hay gasolina Hoy día va a ser un día muy muy largo Porque tenemos una grabación con los Kovacs Que es una webserie Mini webserie Así bien cool Bien sexy Y luego de eso Vamos a ir a mi taller Que estoy... Bueno, estoy llevando un taller Del Club de la Comedia Es de stand-up comedy Donde se hacen monólogos Y tratas de ser gracioso Manda un polo rojito Para mi escena Che, a ver tu pantallita Y es preciosa, ¿no? ¿Qué se siente salir en el primer vlog? Aso Que honor Que orgullo Que emoción Unas palabras más espirituales Mira a mi papá Báilame lento Y bueno ya acabo mi escena Así que cambio de polo En 3, 2 Hola Hola, Anto Hola por segunda vez Estamos en la rumba Destino a... ¿A dónde estamos yendo? Claro que es stand-up O el tráfico Pero no es tan... Tienes que conectarte con tus coches ¿Qué tal chérea? ¿Qué estoy haciendo todo el cherry? De maíz Con un pedacito de queso Agorujo 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 Es una de mi atradillación Gachinta Porque esta placa la vive de verdad Y bueno, es otro día, la verdad Ayer se me acabó la batería cuando estaba con Antonella Yendo al taller de stand up comedy Y está bien chévere, está bien, bien, bien divertido Si todo va bien, por ahí puedo hacer un show en febrero Más o menos a fines de mes Y justamente ahorita estoy viendo todo eso Y bueno, ahorita estoy otra vez en la casa de Antonella Pero ahorita sí es para grabar un pequeño video Que posiblemente ya lo subí Porque me atrasé un poco con el tema de los vlogs Y recién me estoy poniendo como que al día Con el tema de las grabaciones de Facebook Así que esperemos a Antonella para ver qué sale Hola Ayer se acabó la batería y no pudimos grabar las cosas que pasaron Todo ayer Maldita playa a los portales, no vayas Eso es todo lo que vamos a decir Maldita playa a los portales ¿Quieres decirme algún cherry o algo? ¿Qué es un cherry? ¿No sabes qué es un cherry? ¿Estudias comunicaciones y no sabes qué es un cherry? ¿Es la cereja del pastel? Soy Antonella León Y entren a mi página Van a encontrar videos súper divertidos Así que los espero Estoy ahorita en la casa de un amigo Porque vamos a jugar un poco de videojuegos Videojuegos importantes Me preguntarán por qué tengo un plátano en la mano Pues como sabrán estoy yendo al gimnasio Hay que mantener un poco la figura Un poco Esa figura súper Entonces sí Tengo un plátano para cenar Porque me imagino que ahorita están comiendo pura porquería Vamos a tocar con el plátano ya Hola Me equivoqué Soy el primero en llegar aquí No hice ni mierda No he hecho ni mierda Ya me quitaste la iluminación Me cago el bloco Vamos a aprovechar para comer el platanito Pero antes de eso Quiero contarles Quiero mostrarles Que ya llegamos a 6600 6600 likes Estoy feliz Así que ahora Para celebrar Un time lapse Hasta que llegue la gente Voy a jugar con este huevón Que es mi amigo del colegio Así que Ahí le va Mídetele que te voy a hacer todo Ah un barco Un barco Un barco Un barco Un barco Dime quién ganó huevón Un tamano Yo gané Usé Lucario Lucario for life ¿Quién ganó? Dos personas huevón ¿Quién ganó? Esta violada duró 6 minutos ¿Ven esto? ¿Qué vas a subir a tu video? Ahorita estamos en la casa de Jimena No sé si la conocen Deben conocerla La madre Motor de Jimena Galeano De hecho la conocen Bueno nos han invitado A Jimena A mí A Jorge Talavera Y a Mateo Garrioleca A un juego Una empresa que se llama Lo voy a poner acá Así que nada Estoy esperando ahorita a Jimena Para salir Y sí Estamos tarde Deberíamos estar ahí En 20 minutos Y es en Magdalena Así que Con fe ¿Qué tal tu cámara? ¿Chévere? Sí Acá está Acá estás tú Te ves apurita Pero Sí Me gusta Me veo bronceada Sí te ves bronceada Lo que no he logrado Están una mano normal Que triste Tiene que ser Para homosexual Pero yo Mira ¿Por qué tu luz nunca me favorece? Ahí está Justo en la suerte Le ponemos una capucha encima Porque así comienza el juego Le ponemos una capucha encima Y la transmisión se corta Y eso es lo que queremos usar Para nuestro barrio Recién se está conectando Y nos lo pedimos un poco Ya Ya claro Y entonces Ya entonces Bueno Chapoteguen ahí Amigos ¿Qué? Te voy a contar un chiste ¿Ya? No, vale pues Tala Tienes que salir Saca ¿Cuál es el número Que no se cuenta? ¿Cuál? El 50 Hay que encerrarlo De una vez al sol Lo he hecho a pista Ya ¿Pero cuántas personas 800 800 800 No, ¿qué? Un payaso entró al baño Y se cagó de risa 10 minutos Se le ocurre Que tenía que grabar Que estábamos aquí Mira Están ahí Están ahí Son 56 Sí, son 56 Hola Mayra Un besito ¡Wiii! No, tengo latín Leoporón Yo no puedo decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está más difícil De lo que pensábamos No lo logramos ¿Por qué? ¿Por culpa de quién, Mateo? Por culpa de Jorge Carecaca Talavera Mentira, weón Mentira Yo lo defiendo Él ha hecho un buen trabajo Obvio Obvio que sí Y bueno Ahorita nos estamos yendo A un pequeño road trip Con mi familia Vamos a pasar el fin de semana Lejos de la ciudad Vamos a ver qué sale Y a pasarla bien ¿No? Hemos llegado al pueblo La verdad es que ya es el día siguiente De hecho acá parece como una pequeña ciudad Es un pequeño pueblo la verdad Sí Está muy bueno como para pasarla en familia Relajarte un poco Alejarte de la ciudad de Lima Y bueno Quiero cerrar este video diciendo que Muchas gracias por estar aquí Si te quedaste esta parte del video Pueden suscribirse Este canal está nuevecito Muchas gracias por el apoyo En verdad lo valoro demasiado Espero que nos veamos la próxima semana posiblemente O ya voy a ver cómo voy haciendo con eso los videos Pero de todas maneras la próxima semana hay un nuevo video Y como siempre decimos en el Gordo y Flaco Y ahora acá Nos vemos